Quisiera solo a mí, no anduviera como otra. No, pero si usted es algo de él. Permítame, voy a platicar un ratito con ella. Venga, voy a platicar un ratito. Usted me acaba de decir que no tenía cosa. Venimos, pues vamos a platicar. Me acabo de ofrecerse una casa estando hablando de órdenes. Vamos a platicar. Ya imagino que hasta se está soltero. Vení, va. ¿Quieres que platicen con compromiso? ¿Cómo está eso que me está diciendo que la mujer va a mi hija? Mira, platiquemos un ratito con nosotros y después platico con vos. Porque a mí no me gusta estar platicando con dos al mismo tiempo. Venga, pues venga. Nos está mintiendo. Vení vos, vení. Tiene piso, pero dijo que estamos esperando. No se preocupa. Y hasta embarazada la tiene. Venga, pues le voy a dar. No, no se preocupa. Vení vos, pues te voy a dar eso. Me acaba de decir que ella estaba emocionada. Venga, que no era nada. Discúlpeme, espérame un momentito ahí y voy a platicar con ella. ¿Qué hombre más ingenuo? Venga, voy a platicar con ella. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Ahí sientes un ratito? No, no. Así es. No, no se preocupa. Dale un trabajo y te quiero algo. Porque no le caes. ¿Anda? ¿Sí? No, venga, venga. Voy a platicar con usted. Ahí, ahí espérame un ratito. ¿Un ratito? Me dejaste. Siente de cuenta. No, nada. No se preocupa. No, nada. Está loca. Deja que no le haga caso. Pues sí. ¿Por qué le paga? Que no le haga caso a la gente que anda aquí porque... Es que no, es que ella sí le haga... No, no quiero decir. Ella así me trata a mí. Es cariñosa. Usted sabe que la quiero, corazón. No sea así. ¿Sí? Usted a mí no me quiere porque si me quisiera la pedir... Sí, claro que sí, la quiero. Porque si me quisiera la pedir, la tuviera con esa. ¿Voy a otra mujer es alguien? ¿A todas le dicen lo mismo? No, claro que no. No, no le ando diciendo lo mismo. Es parada, es que... ¿Ya va a llegar usted? Sí está loca esa mujer, va. Sí, no le haga caso. No le haga caso. Sí, ella sí es. Es que ella, según ella, dice que es mi esposa. Es que hasta le pegó. Sí, yo me dejo. No, es que para qué vamos a estar. Nos ponía a discutir con una mujer, frente a una dama, como sepa. Sí, va a tener razón, pero... ¿Cómo voy a hacer eso yo? Qué raro cómo se comporta este embarazado y usted dice que está bien. Ey, ella... Dejemos ese tema, mejor. Mejor platiquemos de nosotros, veamos el presente. Ah, de nosotros. Sí. Ya somos nosotros, ya. Sí, ahorita somos nosotros, ya podemos ser más. ¿Y si viene otra vez a dejarlo acá pegando? No, hombre, no va a venir usted, hombre. Vamba. Usted lo que tiene miedo es de su esposo, ¿verdad? Yo no tengo esposo, ya se lo dije. Sí, yo sí no estoy mintiendo, no sé si usted me está mintiendo. Claro que no, yo no miento. ¿Cuántas veces yo he mentido y menos? Lo acabo de conocer, no sé cuántas veces ha mentido, pero... Yo lo acabo de conocer, pero desde ahora creo en el amor a primera vista. Sí, en serio. Sí, en serio. Tanta, sí, usted. No sé. Yo estoy dispuesto a todo con usted, no sé si usted se anima. Mmm, pues... No sé, es que esa es su... Esa loquita que viene hoy a pegarle. No hablemos de ella, hombre, hablemos de usted y de mí. No sé, dígame cuáles son sus sueños, qué piensa de todo, de todo lo que... Bueno, en esta reunión podemos hacer una buena amistad primero y después de quererlo. Sí, eso sí sí. Bueno, ¿y aquí qué está pasando? Ven, nada. ¿Qué pasó, pues, don Carmelo? No, se pasa aquí, dejó con Caro. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que... Carito, pues, me acaba de certificar que no es su esposa y, pues... No, yo no soy esposa de ella. Guapa sí está, no vamos a negarlo. Bueno, quiero decir que ella nos respeta, pues. Yo no soy su esposa. ¿Qué pasó, pues? ¿O cuándo lo casamos? Yo soy el que tengo más mujeres, pues, ¿eh? Y a qué. Bueno, el suel que despejadito, limpio, ojalá. Ay. Pues solo se hace esposa por ahí. Para mí. Para mí. Bueno, frutos, eh. Bueno, frutos. ¡Ay, muchachos! ¿Qué andan haciendo por aquí para esta hora? ¡Ay! Ni la mano merece que le dé, Carlito. ¿Y qué le pasa, pues? Sinvergüenza. ¡Ey! ¿Cómo? ¡Sí es mala gente! Ustedes han sido bien amigos conmigo y yo. ¡Uy, chica! ¡Un carlito! ¡Muchachos! ¡Qué lo hizo ahora! ¿Cómo que? Pues yo no le he hecho nada. Si usted quería burlarse a nosotros, lo hubiera dicho. ¿Qué otra forma? No lo hubiera hecho a gran barbajanada. No le he dicho, muchachos. ¿Y qué forma me he burlado? ¡Fue Lule, mano! ¿Cuántas veces yo me he andado burlando de ustedes? Pues díganme. ¿Cuántas veces? No sé, pero siempre hay una primera vez. ¡Carlito! Por eso. Por eso. Yo necesito que usted... Yo no lo creía tan... Le digan... No le pego otra de banana, Carlito. Porque no me saco nada con eso. Además que los canes mures. Además que los canes mures. No creas que solo el canes mures. Y no hay más de banardo que nosotros. No, hombre, pero... Igual este muchacho... ¿Por qué ustedes vienen en esa actitud, pues? Cuéntenme. ¿Este Chayo? ¿Por qué está Chayo también? Yo siempre he sido... Siempre he sido... Siempre mi amistad ha sido sincera y honesta con los amigos. Ya está Chayo. Y ahora ustedes me vienen a reclamar cosas que yo no entiendo, hombre. No entiendes. No, hombre. Estoy doblemente desilusionado. Tomar... Y tomar... ¡Carlito! Eso sí le voy a dar. Hemos dado una sopa de alanda. Miren, con el billete que usted nos dio. Se la pasaron original. Se la pasaron bien, muchachos. ¡Eso me llega a ver! ¡Eso me llega a que usted te haya divertido! Aunque yo no entiendiera como a usted. No, no, no. Le voy a dar un dinero. Un pecequecito le traigo. Para que después... Allí está el detalle. Allí está el detalle. En el cheque. En el cheque. Y después nosotros qué? Tuvieron problemas. Plato. Tuvieron problemas con el cárcel. Lavando plato. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué pasó, pues? Hemos lavado plato. ¡Lito los platos! ¡Ah, sí! Las placeras de plato que hemos lavado. ¿Y por qué andan haciendo eso, muchachos? Lavando plato ustedes. Por su culpa. Es por su gran culpa. Con billete. ¿Cuál billete? Pues sí. Con el billetón que les... ¿Cuál cheque sí? ¿Cuál cheque sí? ¿Cuál cheque? Pues que les firmé. Ese cheque... Lo perdieron. Díganle. ¡Ese cheque, Huelule, no era válido! No me vayan a decir que lo perdieron. ¡Ese cheque no era válido! ¿Cómo así? ¡No, hombre! ¿Cómo van a creer que van a hacer? ¡Ese cheque no era válido! No es posible. No era válido. Usted falsificó la firma. Miren, muchachos. Yo estoy acostumbrado a pagarle a mi gente con puro cheque, hombre. Jamás en mi vida me habían exclamado. No lo han agarrado. No lo han agarrado. Y nosotros... Y miren, tomar y tomar. Cuando vayas, venga, cobre. Jamás me habían exclamado, muchachos. Y la gente puya viendo a nosotros. ¡Ese cheque! 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 Y ese Huelule hasta la camisa. Y yo le he regalado una. Porque hasta la camisa empeñó. La dejó allí. ¡Qué barbaridad, muchachos! No sé qué es lo que está pasando entonces. Como lavado una balsera detrás. ¿Y para qué? ¿Por qué? En pago. ¿En pago qué? ¡Ese cheque no funcionaba! Los pusieron a trabajar. Y no las pusieron despertando. La verdad yo lo siento muchísimo. No, lo sentimos más nosotros. Pero la verdad yo no sé cómo es que ese chequecito fuera falso. O sea que no les funcionara el cambio. ¡Ay, Carlito! ¿Mentieron esa gozada en el sistema? Pues sí, sí. Pues sí. Y dijo. Dijo. ¿Qué? Allí la firma. Yo sé lo hice original. Los fondos. Los fondos. No existían para pagar el cheque. O así yo. O sea como si. Lo rechazaban pues. Decía de que. Que la cuenta bancaria pues. Como si el propietario ya no tenía propiedad en eso. Como para firmar y sobrarlo. Como que usted ya no. Qué raro entonces. Aquí hay gato encerrado. No. Aquí no hay nada. Ni jabolas hay. ¡Mish! No hay jabolas. No. Créanme que yo ahorita no. No puedo explicarle yo que por qué fue yo. El error mío. Ah, entonces sí sabe el error. No lo hice yo. Si sabe el error. No lo hice yo. Con ningún error. No lo hice yo porque era el acero. Creo. No la fría. Yo decía. La naranja no sirve. Es algo bueno. Algo que como que uno. No sé. Lo refresque. Porque. La naranja claramente. Que lo estafaron. Y fíjate que. Yo tenía gran necesidad. Porque la mielipa. Me dio con cara de hambre. No tanto cara de mañoso. Pero. Yo tenía hambre. Miren. Ahí se nota que la naranja estaba falsa. Ah. Estaba falsa. Pero venía entera. ¿Y por qué? No estás dando. Sí. Tenía falsa pues. Sí. No era verdadera. Es que mira. Uno. Uno. Hay que. Uno. No. Mire. Mire Darwin. Yo le voy a decir una cosita a usted. Andando con José. Matica. Jorjillo. 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 Andando con José. Sí. No ve que cuando van. Cuando van. No se daña limpa. Para de calco. Va por el medio. Superiores. Mire calidad. Y que ahorita. Lo que traes. No sirvió. Probablemente. Porque la naranja no servía. Yo a veces. Siento que no me va. No me voy a tirar. Yo quiero agarrar un trabajo. Que yo quiero superarme. eso le iba a decir, yo quiero superarme, no andar robando, no tanto así, porque mire esta falla, yo no sé, pero yo quiero unos Raybans, unos de aquellos de Marca Caimán, yo siento que cada día estamos más tirados al perro, yo siento que cada día estamos más tirados al perro, yo siento que usted y yo necesitamos un empleo más profesional, pero no solo andar allí callejando, pero es que a veces tú mal me caes, porque yo voy todo por el todo, y yo voy todo, me lo quita. Usted no sabe que yo soy la mente superior, yo soy la mente superior, yo cuando yo planeo algo, es perfecto, mire usted lo que voy a hacer planeando traerse una naranja buena y no servía, ay que mira, yo lo quita. Luego viene mi mente superior y guacha que la naranja no servía, y la bota porque... plata y todo eso, y... es que la naranja... no sé, fíjate que este palo ya está echando, ya está echando, no sé. ya está echando, no sé. pero panal, y el panal pica. que raro va que el panal pica, yo pensé que era cosquilla. es que por eso le digo, imagínese que viene mi mente superior y el guacha que... la naranja no servía. ah... es que la hiciste, donde la vendaste? es que mira pues, yo lo que yo quiero... es ir allá... hayas estado conmigo, no sé... para mí... es que yo quiero irme para... para que va a ir allá donde es la UCI? es que la UCI me encanta. vamos a buscar un empleo, ¿sabes qué empleo? es que yo siento que lo diera propiedad. es que te cuáles. hacer negocios, pero no. pero esto que uno lo sabe, no es como... algo como estafa. vamos a ver a quién hayamos como dormidito aquí. eso, eso, eso... recuerde que la mente superior... eso me huele a mí cuando yo voy entrando casi al pollo campeón aquel rico... ay... como me vienen a decir eso a mí... es que era falso... no era falso... en mi propia cara me vienen a decir eso... es el horqueta quizás... en mi propia cara me vienen a retirar... y en las propias caras se las restregamos... quiere que a su espalda andemos distiéndole a la gente... no, es que... entonces... solo hemos desquitado una parte lavando platos... todavía... y le dijeron que tenían que regresar... un mes... qué barbaridad muchachos... no hombre, pero créanme que yo... estoy... enojadísimo... porque yo no... yo no... a mí no me gusta... yo nunca he hecho esas cosas con nadie... y ese cheque... soy un hombre honesto... oiga lo que le va a decir mi camarada... ese cheque... el... el dueño de ese cheque ya no tenía... ya no tenía validez... no había fondos... doctor... no tenía fondos en ese cheque... exceso de cheque... ya no tenía validez... pero ustedes cuando lo pusieron a lavar los trates... se sentían un poco... ah... enojados... o más o menos... bien enojados... y con ganas de verle la cara... y partí... ven padre... a mí... a mí me va a partir la cara... ah... y usted lo mismo pensó... no... sí pero después de la acción que tomó... yo me desanimo... ah... imagínese pues... créanme que... pero es que... ese no es tu hombre... carlito... acepte las cosas hombre... y cómo quiere que haces... que tales cosas pues... no me lo esté reempujando... que me lo reempujo... a él me lo reempujo... a mí también... pues sí lo reempujo a usted... ah... pues sí... imagínese pues... yo jamás he andado haciendo... esa bayuncada hombre... ahí entonces... si no fue bayuncada... carlito... entonces pues... si quiere vaya a poner la cara a usted... ah... chiquito lo que viera poner... es que ustedes... solo... solo han venido a insultarse... a abusarse de mí pues... ah... es que la vesaca... se ha burlado primero... ah... ¿qué? y nosotros... ah... ¿y qué pues? podemos tirarle un par de coyuntazos... chorreados se dicen... un par de chorreados... ah... ¿qué hubiera pensado usted pues carlito? ¿qué hubiera pensado usted? ah... yo lo que he pensado... ¿qué hubiera pensado carlito? ¿qué hubiera pensado carlito? ¿vienen aquí a decirme cosas que... yo ni se las creo a ustedes... yo mejor me voy... ¿para que no se va pues? huelule que... que desgracia más grande... y volvemos a seguir nosotros lo mismo... parte, parte... ah... que te le ha caído en los pies desgraciados... no... si yo se lo tiré porque ella iba lejos... y se regresa... ¿no fue en queda? es que... qué desgracia... por chica... nunca pensé yo que... que lo iba a hacer... un mes de trabajo todavía... de ir a lavarnos... para llegar el plato... siquiera que nos estén dando... una chelita... ya mero los van a estar dando... pero ni agua los querían dar... y era de ese mini cristal... no... yo la verdad es que... por chica... vámonos... pero no de aquí... sino que... o sea... no de este puestecito... sino que de este puestezote... vámonos... irlo para otro lado... otro horizonte... que pase el tiempo... vamos a platicar de eso... mejor allá adelante... que pase el tiempo... que pase el tiempo... que pase el año... que irlo de este lugar... porque este lugar ya me trae malos recuerdos... aquí solamente quisiera... irme... por favor...